Camina serenamente entre el ruido y la agitación. Piensa que puede haber paz en el silencio. Hasta donde sea posible y sin rendirte, trata de estar en buenos términos con todo el mundo. Di tu verdad serena y claramente y escucha a los demás. Hasta a los aburridos e ignorantes. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas agresivas y escandalosas, pues son espinas para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes ser vanidoso o amargado. Porque siempre habrá personas menos capaces y personas más capaces que tú. Disfruta de tus éxitos y de tus planes, igual que de tus fracasos. Guarda interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Es una posesión real en los cambios de fortuna del tiempo. Sé cuidadoso, pues el mundo está lleno de trampas. Mas no dejes que esto te ciegue a la virtud que existe. Muchas personas están luchando por altos ideales. Y por todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no muestres tu afecto cuando no lo sientas. Pero tampoco seas cínico en el amor. Porque a pesar de toda la aridez y desencanto, es eterno como Dios. Acepta con cariño el paso de los años. Y entrega con gracia las cosas de la juventud. Alimenta la fuerza del espíritu. Para que te proteja y sostenga en la desgracia repentina. Y no te atormentes con la imaginación. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Además de seguir una autodisciplina saludable, sé gentil contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, igual que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y aunque sea o no bien claro para ti, el universo se está desarrollando como debe ser. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y no importa cuáles son tus inclinaciones y aspiraciones. Conserva la paz de tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es muy hermoso. Recuerda ser cauto y esfuérzate todos los días por ser feliz. Gracias. Gracias por ver el video.